Lo que está hablando es un mico y se lo va a entregar, como lo puede hacer de otra manera, Don Vicente del Bosque. Me noto ciclateros en el aplauso. Campeones del mundo los dos. No vienen muchos. Aquí sí que chupo cámara, esto sale en todos lados. ¿Era bueno, Hierro? Como jugador. Como jugador de los mejores que ha habido en España. Yo tengo dos tipos de jugadores, uno era Pirri y otro él, y para mí han sido jugadores claves. También ahora ya apareció Raúl después, en fin. Pero Hierro y Pepe Pirri, para mí los mejores. Esperaba una bebanquillita también, ¿no? No, 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 no. Normal, normal. ¿Y no te enfadabas? Nunca. Bueno. Una vez. Solo. En Egipto. Una vez, una vez. Hacía un calor que era imposible. No puedes poner bien leer, además. Pero bien, bien ley del equipo. ¿Y tú no lo entendiste así? No. Hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Y luego, como responsable de la selección, o sea, de la estructura, orden de los granos de la mano, un crack. Bueno, yo creo que hizo una gran labor en la Federación Española de Fútbol. Era el jefe de todos nosotros, desde arriba hasta abajo, desde la absoluta hasta los sub-15, los sub-16. Hice una labor extraordinaria. Yo creo que se sintió, además, muy a gusto en esa labor. Yo creo que ha sido años muy buenos, no solo porque teníamos muy buenos jugadores, sino que yo creo que también gracias a la estructura que él montó alrededor de todos. ¿Tú, tío? Sí, mira, cuando yo llegué a ser director deportivo de la Federación, él había sido tres veces entrenador mío, una en las últimas tres años y medio, cuatro años prácticamente. Y me llamaba jefe a mí, ¿no? Y yo le decía, mira, Vicente, con toda la experiencia que tú tienes, con todo el trabajo que has hecho en el Real Madrid, y yo iba y le consultaba siempre lo que tenía que hacer. Pero él siempre hablaba con los demás, no, no, mi jefe, mi jefe, mi jefe. Y yo aprendí de la cultura de conocer a los padres, ayudar. Los chicos no eran fáciles, los chicos hay que ayudarle en su proceso formativo. Y eso me lo enseñó él. Bueno, si un chico se porta un día mal, pero si juega bien, ayúdale, ayúdale. Si un chico tiene un día malo, ayúdale, ¿no? Y en eso es verdad que fue un ejemplo y ha sido un ejemplo toda la vida para todos nosotros. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Quién va a ganar la liga? Ya está. Ya está, ya está. ¿Y la Champions? La Champions, la Champions es una competición, yo veo muy fuerte, de verdad, no es por... Veo muy fuerte al Real Madrid, lo veo, lo veo. Pero a doble partido en semifinales, yo ojalá, ojalá, ¿no? Sea una final española, como decía anteriormente. Y veamos, yo creo que le puede venir muy bien con la cantidad de partidos que hay. Posiblemente el descanso que pueden tener los jugadores de Madrid entre partido y partido en Champions. Y el Barcelona, ¿cómo lo veis? Bueno, en periodo tiene jugadores muy buenos, jugadores jóvenes, con talento, jugadores... Barcelona el año que viene va a ser un equipo difícil porque yo creo que se está rearmando muy bien, muy pronto, y el Barcelona va a competir el año que viene, seguro. ¿Tú llamabas a... cuando eras capitán de la selección, ¿le llamabas a Villar? Sí, claro. Para arreglar las primas, José era mi seleccionador, ¿no? Yo llamaba, claro, llamábamos porque teníamos que hay régimen interno, no interno, cosas... Claro, lo arreglábamos, sí. ¿Había mal en este Copa del Rey? No, no. ¿No quiere final? No, creo que está ahí, que cada uno saque las conclusiones. Lo más importante es que mañana se juega un gran partido, que es la final de la Copa del Rey. ¿Tú con quién vas? Yo soy un poquito verde y blanco, la verdad.